El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, celebrando el primer semestre del año escolar con el lema Educar, Afirmar e Inspirar. Te mostramos los mejores videos de esta temporada. La continuación del referéndum recibió el apoyo unánime de la comunidad. De esto y más hablamos con el Superintendente de Educación, el señor Michael Burke. Celebramos por todo lo alto la herencia hispana, desde negocios locales hasta una de las clases emblemáticas de nuestro distrito, Latinos in Action. Y tenemos en nuestro distrito otra escuela, ISA, Academia Internacional de Español, es la Intermedia Palm Springs. Se avecina la fecha límite para aplicar para choice, carreras vocacionales y especializaciones. Y tuvimos la exhibición, que fue todo un éxito. Esto es Infórmense. Hola, yo soy Daisy Cedeño. Gracias por la sintonía. La comunidad hispana en nuestro distrito está creciendo exponencialmente. Y con esto, el compromiso del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach en educar, afirmar e inspirar. Te presentamos los mejores videos de esta temporada. Número 5. Latinos in Action. One word that can define Latinos in Action. Great. Great. Familia. Familia. Comunidad. Comunidad. Together. Together. Número 4. Haciendo negocios con el distrito. Estamos aquí celebrando lo que somos hispanos y hispanos de negocio. Casi muchos de los negocios hispanos son familiar. Tenemos principios buenos, tenemos valores, y esos valores se transmiten en lo que es el negocio. Y cuando estamos haciendo negocio con los clientes, eso es muy importante, tener esa relación, de conocer a la familia, conocer quién trabaja con ustedes, y es tan bonito verlo, y al cliente le encanta saber que así somos nosotros. Número 3. Celebración de otra academia internacional de español en nuestro distrito. No se puede decir suficiente del beneficio que es poder hablar dos idiomas y ser bilingüe. Es muy importante en el mundo de hoy poder tener oportunidades de comunicarnos con nuestros amigos culturales alrededor del mundo, y también poder comunicarnos con nosotros como comunidades locales aquí. Súper, súper felices. Yo siempre, cuando estaba creciendo, mi papá siempre me decía, si hablas dos idiomas, eres dos personas. Eso es algo que de verdad estamos trabajando aquí en nuestra escuela, dando a nuestros estudiantes, a las familias, dándole ese poder, esa felicidad, ese orgullo de poder hablar dos idiomas. Número 2. Premios a la herencia hispana. Cuando me dijeron que iba a ser ganador, estuve en shock, porque no pensaba que esto iba a pasar. Estuve agradecido que la escuela me lo olvidó, pero cuando me dijeron que fui ganador, para nada, fue algo increíble. Yo siento mucha pasión por mi trabajo, me encanta ver cómo los estudiantes mejoran por día. Cuando recibí el premio, estaba estática, porque no era algo que yo creía que iba a recibir. Número 1. Entrevista con nuestra primera representante hispana en la Junta Escolar del Condado de Palm Beach, la señora Alexandria Ayala. Hay dos problemas que están impactando directamente a la comunidad hispana. Una de ellas es la ausencia crónica en algunas escuelas del condado y también esa urgencia de involucrar a los padres en la educación. Bueno, lo de ausencia es muy importante. Tenemos que reconocer que hay dificultades con nuestras comunidades, que a veces niños tienen que entrar a trabajar para ayudar a sus familias. A veces sus padres trabajan en horas de trabajo que se les hace difícil llegar a la escuela a tiempo. A veces ellos salen tarde y llegar a recogerlo se hace difícil. Nosotros lo que estamos haciendo con nuestros equipos de multicultural, de educación, del estudiante inmigrante, con cada apoyo que tenemos, aunque sea de la escuela o del distrito, es dándole oportunidades a nuestras familias para saber que hay recursos para ayudarle. Si tiene que ver con algo de un programa de after school, si su estudiante se puede quedar en la escuela un poquito más tarde del día escolar para que usted tenga tiempo para venir a recogerlo. Hay recursos disponibles para ayudarlo. Queremos saber que eso es parte de yo estar aquí. Contáctenme, hablen conmigo. Si hay una dificultad, lo más importante y lo que da el éxito de una escuela y de un estudiante es cómo los padres están involucrados. Y ellos queremos que los padres se sientan bienvenidos y como parte de la experiencia escolar de sus estudiantes y que se sientan apoyados. Nosotros sabemos que cada niño y cada familia viene a nuestro sistema con diferentes situaciones de sus propias vidas. Y eso no es algo que es negativo. Eso es cómo te podemos ayudar nosotros a darte el mejor servicio posible porque cada niño lo merece. Así que lo que estamos haciendo es que sepan que hay recursos disponibles, hay programas disponibles y hay personas que pueden ayudarlos con hasta diferentes ayudas que no son solamente escolar. Te podemos poner en conversación con apoyo financiero, con apoyo de dónde vivir, que hoy en día se está poniendo muy difícil en nuestro condado, y con apoyo de segura que tengan comida. No queremos que nadie esté sin comer. Este año estamos ofreciendo desayuno y almuerzo gratis para cada estudiante sin ninguna aplicación necesaria, sin aprobar nada. Esas son algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Una de las herramientas a la disposición de nuestros estudiantes de sexto a doceavo grado es la tutoría virtual. En este segmento, hablemos de Paper. Y tenemos a Carla Fernández. Ella es la representante de Paper. Y tenemos tanta información relacionada con Paper. Es gratis, 24 horas, 7 días a la semana para sexto y doceavo grado en ese tramo que es también muy importante para la victoria y el éxito de nuestros estudiantes. Cuéntanos primeramente de qué se trata Paper. Para que la gente entienda, tutoría virtual. Exactamente. Gracias, Daisy, por la invitación. Y eso es exactamente lo que Paper es. Paper es una plataforma en línea donde estudiantes pueden ingresar y conectarse con tutores. Que como tú mencionas, están disponibles 24-7. Quiere decir, durante los fines de semana, las temporadas de vacaciones. Sabemos que a veces los estudiantes tienen proyectos que hacer inclusive durante esos tiempos. Así que ahí hay tutores disponibles. Que también pueden asistir a estudiantes en bastantes lenguajes. Los cuales incluyen también el inglés y el español. Así que la ayuda ahí está para que les saquen provecho. Y los beneficios en todos los sentidos. Para que se sientan más seguros. Explícanos por qué es importante tener un tutor, especialmente en esa etapa crucial del estudiante. De sexto a doceavo grado. Que eso quiere decir que va a ser ya ese adulto productivo. Pero ese tramo tan importante. ¿Por qué un tutor? Sí, bueno, es muy importante porque estudiantes, más que todo durante esos grados, están ya tomando clases que están un poquito más avanzadas. Y ya van un poquito más expandiendo su conocimiento. Entonces, a veces pasa que los estudiantes pueden sentirse sin tanta confianza en poder explorar diferentes temas. Y más que todo, si son avanzados. Entonces, al saber que tienen un tutor disponible cuando lo necesiten, le da como ese aliento para saber que tienen la ayuda que necesitan. Y la confianza en poder aventurarse en tomar este tipo de cursos. Y bastantes veces lo que estudiantes nos menciona también es que en el aula, estando alrededor de todos sus compañeros. Es difícil como que alzar la mano y reconocer que necesito ayuda. No entiendo. Entonces, de esta manera, ellos tienen una manera individualizada en la que se pueden sentir cómodos y sacar cualquier pregunta que tengan. Y uno de los beneficios que yo veo también es la disponibilidad. Las 24 horas, 7 días a la semana. O sea, un sábado por la tarde, este estudiante está haciendo los famosos ensayos o essays, como le dicen. Necesitan un apoyo. Y tal vez a las 7 de la noche, encontrar un tutor es sumamente difícil. Y creo que eso es uno de los beneficios importantísimos de mencionar. 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo pueden lograr esto? Sí, bueno, los estudiantes pueden ingresar por medio de sus distritos, el portal del distrito escolar. Entonces, ahí van a tener acceso inmediato a los tutores. Y como tú mencionaste, a veces tenemos esas preguntas en esos tiempos donde tal vez los maestros no estén disponibles. O inclusive a los padres de familia, a veces es un poquito difícil poder ayudarlos, más que todo en esos cursos más avanzados. Entonces, el poder ingresar y poder hacer sus preguntas, sacar las dudas y poder continuar con el trabajo sin tener que esperar hasta la siguiente semana para recibir esa respuesta, ayuda mucho a los estudiantes. Y nuevamente esa es como la confianza que pueden crear en ellos mismos para salir adelante en sus estudios. Totalmente gratis. 24-7, bilingüe. O sea, puedes encontrar tutores de diferentes partes de nacionalidades que hablan diferentes idiomas. Español, por supuesto, es una de las prioridades en el distrito escolar del condado de Palm Beach. Por la demografía que tenemos, 37% de la comunidad hispana en el distrito del condado de Palm Beach. Y también, muy importante, para las clases avanzadas, también importante entender que hay mucha ayuda para los APs, las clases AP, que son tan importantes para también los muchachos que van a la universidad, tener esas clases avanzadas. Y para eso también hay ayuda. ¿Algo más que se nos quedó decir? No puedo. Creo que hemos platicado de la mayoría de lo que paper es. Y como mencionaste, lo que queremos asegurarnos es que estudiantes no tengan el miedo de probar esas clases que son más avanzadas, que como tú mencionaste, también los ayudan mucho a prepararse para la universidad, a estar más avanzados y a empezar a lo grande con su trayecto universitario. Entonces, a sacarle provecho. Allí están los tutores que pueden ayudar en cualquier materia, ya sea esas AP clases o las clases avanzadas que pueden estar tomando. Así que, a sacarle provecho. Y aquí nosotros estamos para ayudarles. Fantástico. Ahí está. Hoy hablamos de paper. Regresamos con nuestro invitado, el superintendente de educación del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, el señor Michael Burke. Quédese con nosotros. Esto es Infórmense. Paper? ¿Qué es eso? Oh, me ayudan con la tarea y los proyectos de la escuela. ¡Wow! ¡Me encanta! El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach está muy orgulloso de la alianza que han realizado con Paper, un sistema de tutoría virtual. Paper está disponible de forma gratuita las 24 horas, 7 días a la semana, para nuestros estudiantes desde sexto a doceavo grado. La página web está disponible en español y los estudiantes también se pueden comunicar con los tutores en español por medio de un chat, el cual está monitoreado asiduamente por motivos de seguridad. Por medio de esta alianza, empoderamos a los estudiantes a brillar en su lectura y escritura, motivar su interés por el constante aprendizaje y el desarrollo de carreras universitarias y profesiones. La continuación del referéndum recibió un gran apoyo en las pasadas elecciones y el mensaje de la comunidad fue muy claro. La educación de la próxima generación es nuestra prioridad. De eso hablamos con el Superintendente de Educación del Condado de Palm Beach, el señor Michael Burke. La respuesta de la comunidad fue totalmente positiva. 74% dijeron, sí, queremos que continúe. ¿Cuál fue el mensaje que mandó la comunidad? En el 2018 se pasó el primer referéndum y después esta es la continuación. ¿Hay algún cambio? ¿Hay algo que se ve en el futuro de estrategias para incrementar todos los programas que tenemos? Bueno, esto es realmente la continuación de la original plan. We went to Voters First en 2018. Con estos necesidades, el plan, creo, ha funcionado perfectamente. We have independent oversight to make sure the money is spent exactly as it was promised. And so this allows us to continue what we were doing, to maintain these programs, to continue to pay our teachers more to work here in Palm Beach County. And it's really just about hanging on to what we have. La seguridad y lo que es la salud mental está muy alineado con todo lo que es el referéndum. ¿Cómo usted ve que esto es algo positivo para la comunidad y para los estudiantes y para toda la sociedad en el condado Palm Beach? So the safety of our students and staff is the top priority. And, you know, in 2018 when this was first passed, it was in the wake of the Marjory Stoneman Douglas tragedy. And we learned that mental health is a really important part of your safety provisions. And it goes well beyond that. I mean, we have kids that, you know, coming out of the pandemic that just need a little counseling or somebody to talk to. With this referendum, we have a really strong model here in Palm Beach County. We provide what we call multi-tiered systems of support. We had over 30,000 students last year take advantage of these services. And that could be as simple as maybe just one conversation with a counselor that maybe they were having a bad day and not feeling well. And it was addressed or it could be more complicated where we align the student with mental health services. We had over 3,600 students that met with a counselor 25 times or more. You know, it's not always easy to get access to mental health services. So now in our schools, 180 schools all have designated professionals. They have co-located therapists. We can meet the needs of our kids. And it's readily available and accessible to the families. Choice y las carreras, las especializaciones, es como el orgullo del distrito escolar del condado de Palm Beach. Y tuvimos una exhibición de las especializaciones hace unas cuantas semanas. Y la respuesta de la comunidad fue increíble. Vinieron de todas partes haciendo preguntas. Usted siente la urgencia y la necesidad que ve la comunidad. I'm really proud of our 330-plus choice programs. We're a leader in the country in this area. Also with industry certification exams, Palm Beach County does really well. And I think, you know, it just shows how smart our students are. Our students, you know, they want to plan for their future. They want to find a path where they know they're going to have a productive career, be able to earn a good salary, you know. And if they want to stay in Palm Beach or they want to work anywhere on the planet, we've got enough program options that they can pursue their dream. And I think the showcase of schools was really impressive to me to be able to stroll around. I think we had about 13,000 people come through. So students with their parents just, you know, checking in on the different programs from booth to booth. And to me, it just shows a strong level of engagement. And it shows that our young people are really planning for their future. And they want to take advantage of these programs that we have to offer. 95.5% de la graduación en nuestro distrito, que es un número bastante interesante a nivel de toda la Florida, a nivel nacional. De alguna forma, eso está alineado con los programas, las especializaciones. Ayuda a lo que es ver la luz al final del túnel, en lo que se refiere a crecer y ser profesional y poder mantenerse. So we want all of our students to graduate college or career ready to have that choice. I do think the choice programs lead to a strong graduation rate because you touched on it. When students get excited about their own education, they see the value. They're much more likely to be good students. And our mission here at the school district is to educate, affirm, and inspire each student in an equity-embedded school system. And I think those choice programs help inspire our kids. They can see a viable career path. We work really hard with our local business partners to identify areas where the jobs are in demand. So if it's medical programs or finance or construction or cybersecurity, we've got a whole array of programs that line up to what our employers are telling us they need. And then we're thoughtful as a school district to make sure that we're looking at career paths that are going to be good for the student, that are going to command a good salary and give them a bright future. Tenemos una comunidad que está creciendo increíblemente de entrepreneurs, personas que están creando negocios, y también son estudiantes del distrito escolar. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Qué tenemos para ellos también? So now with our students, the Hispanic students are the largest group, 37% of our students. And so our community, you know, we want our schools to be reflective of the community we serve. So that could be in terms of first with our employees, you know, with our school principals, our teachers. We want our students to be able to see people in those roles that, you know, look like them. So we're actively trying to recruit and hire more Hispanic employees. And then with our business partners, we do have a small business program that we promote. We want to, you know, keep the money in Palm Beach County to the extent possible so that we have a sales tax in place that's helping us with construction. We've had a lot of success at being able to complete a lot of that work with local vendors. So, you know, we welcome the diversity. Again, I want the schools to be a reflection of the community. And that extends from student to employee to business partner. Solo podemos decir gracias, el apoyo de los eventos que realizamos, la participación en los medios sociales y el aumento del tráfico en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Agradecidos y comprometidos con ustedes. Recuerda sintonizar en nuestro nuevo canal de YouTube, Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. También síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, PBCSD Español. Suscríbete, comparte, comenta. Esto fue Infórmense. Hasta la próxima.